No lo vas a meter, ¿no? Bájate, la metela ya para... No, bájate tú. Bájate tú. Entonces, ¿cómo se ve mi hija sola? Bájate, por favor. No, bájate tú. Mira, no, 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 no. Mira, mira, no, 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 no. A ver, a ver, a tu bájate. Bájate, por favor. Bájate tú, bájate. Bájate tú. Traigo dos menores, ¿cómo les voy a dejar? Por eso, tienes que meter el perro a la boca. Por eso, déjame meterlo. Bájate ya. No, bájate tú. Bájate tú. No, bájate tú. No vengo en tu transporte. No va a avanzar, por favor. ¡Llávanos! No, pues sí. Déjalo, miento, al perro. Salte, déjalo, salte a meterlo. Hay que llevar al oficial. ¿Eh? Hay que llevar al oficino. No, manzana, reina. ¡Hace tú, déjame, con reglas, señora! ¡Sí, pero voy a meter! ¡Tenga en cuenta eso! ¡El perro está allá arriba! ¡Ya qué tal más! ¡Ahora, señora, qué tal más! No puede llegar a los perros, tampoco. ¡No, señora, está allá arriba! ¡No, señora, en la provincia, qué tal más! Yo sé que a lo mejor... ¡Es su trabajo, señora! ¡No, madre! ¡Que lo meta el perro y ya! ¡Ya! ¿Cuánto es perro? No, señora, ya sé, por favor. ¡Cuánto es perro! ¡Dale, entre la provincia, usted! ¡Ya lo guardó! ¡Ya lo estuve, estuve en verga! ¡Y ya se subió! Señora, no es que entre, que suba. ¡No, perro! O sea, ¿yo para qué me salgo a mí, que estoy allá arriba? Que la prudencia tiene que traer a alguna de los dos, y tiene que traer a usted. La mascota no puede subir al transporte público. Yo dije que se lo iba a meter a la mochila. Mire, la oficial no está siendo grosera, ni mucho menos de los dos. Usted sí está diciendo que su chingadera y que yo sé qué. ¡Me estoy pidiendo, por favor! ¡Ajjese, señora! ¡Ay, ya no! ¡Ajjese, señora! ¡Perro, ya el perro ya está jugando! ¡Ajjese, señora! Así como usted tiene pricos, nosotros también tenemos pricos. ¡Nosotros sí! ¡Nosotros sí! ¡Nosotros sí! ¡Ajjese, señora! ¡Ajese, señora! ¡Ajese, señora! ¡Ajese, señora! ¡Sí! ¡Qué consciente, señora! ¡Que ya el perro ya lo guardaron! ¡Sí aprende! ¡Sí aprende! ¡Ajese, señora! ¡No pueden subir los perros perros! ¡Pero no hacen las chicas! ¡Es que no están abiertas! ¡Son de guía! ¡Pas que sí son de guía! ¡No más de guía! ¡Ese va a quedar! ¡Pasan sus mejores! ¡Esa mascota! ¡Sí, el perro ya está allá arriba guardando la poquilla! ¡Por eso! ¡Es su mascota! ¡No pueden ir perros arriba! ¡No pueden entrar más cosas! ¡No se ponen los perros guías! ¡No se ponen los perros arriba! ¡No pueden entrar más cosas! ¡No se ponen los perros guías! ¡Su propia hija se lo está diciendo! ¡Bájate tú también con el perro! ¡Por favor! ¡No vamos a avanzar! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡No para allá! ¡Que se baje! 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 ¡Que no le puede regresar su dinero! ¡A ver! ¡Ya le doy sus 10 pesos! ¡No son 24! ¡No! ¡Pues se le doy el suyo! ¡No es de usted! no que son menores y no pagan no pagan todo está ofrecido está ofrecido está ofrecido son más de 40 pasajeros son más de 40 pasajeros no solo yo somos todos no solo yo se le están diciendo dos autoridades por algo son oficiales por algo son oficiales imagínense qué pasa si nosotros hacemos lo que queramos no solo es un poco de peso no solo es un poco de peso yo mando un peso para darle su preferencia no? 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 No se puede percibir al nivel de peso. Si nos pagó fue porque quiso. Vamos a contar 26, yo puedo ir más tiempo. No, no, no. No, 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 no. Un beso más. Un beso más. Qué mato esperar. Es el pasar de la señora. Ay, yo le suben. Ahora dicen que suben. Ahora dicen que suben. Ahora dicen que suben. Ok, también. También, también. ¿Ya? Señora, ahí está su pasaje. Ya, ahí está su pasaje, señora. Ya, 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 ya solucionamos su gobierno. Está suben un tachi. ¡Toma, se capinando! Señora, déjalo por sus hijos. No lo veo por ustedes, déjalo por sus hijos. Así inicia la mesa roja del día de hoy con Lady Perro, quien insulta a policía porque no la dejaba viajar con su perro en el Metrobús allá en la Ciudad de México. Así es, en redes sociales circuló este video en el que se puede ver como repetidas ocasiones la oficial le pide a la mujer que se retire, pues no puede llevar al animal si no cuenta con la transportadora adecuada. Y bueno, pues esto hizo que esta mujer saliera de quicio e insultara a la policía, a pesar de que la gente que venía a bordo del Metrobús también apoyó a la oficial que estaba cumpliendo con su trabajo. Y más tarde el Twitter del Metrobús informó que los animales de compañía pueden viajar, pero a bordo de una transportadora, como lo dijo la oficial. Pero esta mujer, pues no lo quería entender. Se puso de necia. Bienvenidos a la mesa roja. Hoy es 22 de enero del año 2021. Gracias por estar con nosotros. Vamos de lleno de información. Vamos a ver en este video el momento exacto en que explota una bomba en un ataque suicida en Bagdad. ¡Gracias! 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 Hubo quienes afortunadamente la lideraron, 28 personas al menos fueron las que murieron y 73 heridos. Así es, este jueves en un ataque suicida que tuvo lugar en la céntrica plaza de Altayarán, allá en Bagdad se registraron dos explosiones y bueno pues lo que encontraron es que las personas que hicieron detonar llevaban cinturones explosivos en su cintura cuando hicieron explotar, detonar estas bombas que mataron pues por lo menos a 28 personas. Híjole pues que situación, vamos con más aquí en la mesa roja y en este video veremos como es que un policía de Naucalpan se pelea con microbucero porque dice que lo ofendió. ¡Es abuso de autoridad! ¡Es abuso de autoridad! ¡Es abuso de autoridad! ¡Es abuso de autoridad! ¡No vamos a bajar! ¡Bájate por favor! ¡Bájate por favor! ¡Mira la jefe! No traes carro, es de tránsito, no traes carro. No te tienes por qué meter con un ciudadano. ¡Eres un ciudadano igual que nosotros! No me grites, no me grites, no me grites, eres autoridad, no importa como eres lo que eres, y luego todos pagamos tus impuestos papacito, como es, eres policía, eres policía, eres policía, déjame bajarlo, por favor, por las buenas. ¿Por qué vamos a descender? Patricia Durán, mira tu desmadre que hiciste, Patricia Durán. Aquí tienes a tus policías de Naucalpan. No voy a dejar que me falte el respeto, señora. ¿Yo te estoy faltando el respeto? ¿Te estoy faltando el respeto yo? ¿Vamos a la delegación? ¿Te estoy faltando el respeto? ¿En qué momento? Te la tengo que presentar por esa evidencia, porque él también corre peligro de integridad. Pues yo no sé por qué se ofende tanto el agente de tránsito. ¿Fue ofensa o lo estaba definiendo? Pues más bien lo definía, pero como dice, no ando vestido de burro. Ando vestido de oficial y tiene que respetar el uniforme, es lo que decía este oficial. Pero bueno, pues aún así no se la acabó con toda la gente. Ya nadie confía en la policía. La maestra Socorro Cardona lo define muy bien. Es un prepotente, se cree un machote. Así es, así pasa. Vamos ahora hasta Chile, porque allá un sujeto intenta asaltar a quien aparentemente era una jovencita. Pero ella le dispara. En redes sociales circula un video en el que un sujeto intenta asaltar a una jovencita, pero ella termina disparando contra el delincuente. Los hechos se registraron en la región de Renca, Chile, donde el delincuente interceptó a la víctima que caminaba tranquilamente. Sin embargo, no contaba con que la jovencita en realidad era una detective que caminaba con su arma de cargo. Pues a él le dejó caer varios balazos, por lo menos dos. Son los que lo dejaron en el suelo y bueno, pues sus cómplices prefirieron huir. Ahí ya ni siquiera lo esperaron, ya nada más se arrancaron y se fueron. Nunca se imaginaron que esta jovencita con cara angelical viniera armada de esa manera. Es que así hay algunas jovencitas bonitas y cara muy finita y se ven chiquititas. Pero mira, es una policía y con preparación. Así es, y aparte venía armada en ese momento. Sí, claro, claro. Y sabía usar el arma. Vamos a continuar con más y vamos a ver este video que ya se tornó viral también en redes sociales, donde Vicente Fernández toca de una manera inapropiada a una fan. En el polémico video se ve mientras le toca el seno a una fan. Ella había cumplido un material de la familia. Al parecer, la madre de la joven no se esperaba de la canción de la familia. Una usuaria de TikTok llamada Triple X publicó el material en el cual aparece el contacto de 80 años. Ha sentado en una banca de 1,3 mujeres, una señora y dos jóvenes, aparentemente del bajo, y empezando para una fotografía. Con fotografías, dos mujeres más se unen ya a las actuaciones en contra de Vicente Fernández por estos actos inapropiada. Ahí está la mano. Y el día de hoy ya salió otro video. en donde también está agarrando el seno a otra fotografía. Así que Vicente Fernández aprovecha estos momentos para tocar a sus fans. Bueno, por lo menos salió una foto, pero la cuestión es que las fans fueran para tocar a sus fans. No para que las perpetuaran, no para que las agarraran, no para que las agarraran, no, era para hacer la foto. Era para que las foto moderna, es así, con Vicente. Pero muchas, muchas mujeres, que sí dan y sí lo besan la boca y sí, no creen. Bueno, pues, ahí están exponiendo por aquí la policía, pero también no sintió nada. No sintió nada. No, 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 no. No, no, no. Es que así debe de ser. Reaccionó. Claro, claro. ¿Por qué? Porque está bien en cuanto a sus principios, a sus valores. Nadie te debe de andar toqueteando, jovencitas. No dejen que nadie las toquete si no quieren No se escucha por esa música, dice la maestra Socorro ¿Alguna música se nos quedó ahí, por ahí? ¿No? Pues no Dice, son ardillas Pues no sé qué será maestra A lo mejor hace rato que se reinició el programa ¿No se quedó algo abierto? ¿O no se reinició el programa? Mejor vamos con las cifras del coronavirus en el mundo al día de hoy Pues así está escalando a nivel mundial Pues ya 70 millones de personas recuperadas Y ya yo creo que la siguiente semana ya llegamos a los 100 millones de casos en el mundo Así es En nuestro país hace rato la autoridad sanitaria dio a conocer estas cifras 21.007 nuevos casos acumulados para llegar a 1.732.290 En cuanto a muertes acumuladas Hoy se reportan 1.440 mexicanos que fallecieron Y la suma se va hasta 147.614 oficialmente Hay quien habla de más de 350.000 Sí, la realidad del exceso de muertes en México pues es muy diferente Sin embargo, en el estado de Veracruz Estas cifras después de estar desconectado el portal varios días 35.877 casos negativos 11.362 casos sospechosos 47.966 casos confirmados Y 6.770 veracruzanos han perdido la vida Al rato, a las 10 de la noche Se actualizan estas cifras Twitter bloquea cuentas engañosas Afines a la 4T en México Las cuentas suspendidas son de Marían June Logrega y el rey Twittero Ligadas con Jesús Ramírez Cuevas El coordinador general de Comunicación Social Y vocero del gobierno de la república Así que por estar realizando estas acciones Twitter es que ha suspendido estas cuentas Son cuestiones de spam Son cuestiones de afirmaciones engañosas No permitimos el spam Ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma Definimos manipulación como el uso de Twitter Para llevar a cabo acciones masivas De alta intensidad o engañosas Que confundan a las personas O que obstaculicen su experiencia Escribió la cuenta Twitter Seguro en la red social Esto incluye el uso de información engañosa En el perfil de la cuenta Para llevar a cabo acciones de spam Obstaculización o acoso Por ejemplo, cuentas con fotos de perfil O biografías robadas o copiadas Así que ¿Hay gente que luego se quiere poner la foto De un artista o de algo? Pues ahí Todos dicen que precisamente Este Jesús Ramírez es el que maneja precisamente Estas cuentas Y los chairos hoy protestaron todos Y en el momento en que Twitter respondió Que todas estas cuentas iban a ser dadas de baja Callaron todos Si, verdad Hasta miedo les dio Nada más faltó que dijera Twitter Y si siguen rezongando Hasta el presidente le voy a quitarse cuenta Les va a pasar lo mismo Así es, lo mismo que a don Y es que hay que decirlo Una cosa es Las reglas en cualquier país Un estado soberano Que las de una aplicación En donde para Esa costumbre de no leer Yo me acuerdo mucho Por ejemplo Con los Periodistas Llamados periodistas Es que se robó mi foto Es que se robó mi Comentario Se robó mi nota Cuando ¿Qué dice ahí? Sí, que deja de ser tuyo Y aparte Como dicen Es nuestra Plataforma No es una plataforma De López Obrador De Donald Trump Es una plataforma De una empresa Y es la propietaria Y si tú quieres Que te den permiso De utilizarla Pues estás bajo Sus condiciones Es decir Estás entrando a su casa Y si estás entrando a su casa Pues cumples sus normas Yo les explico De una forma Más Sencilla Digo Mira, cuando tú eras adolescente Y vivías en casa De tus padres Te ponían reglas ¿Sí o no? Así es ¿Y qué pasabas Si no las respetabas? Te corren Te castigan Es lo mismo aquí ¿Verdad? Así es Vamos con más información Con Cuitláhuac y Morena Veracruz Sube al tercer lugar nacional En pobreza Así es De acuerdo Con un informe Que se dio En el índice de progreso social En el 2020 El estado de Veracruz No mejoró en nada Con el gobierno De Cuitláhuac García Ni con todos los programas Que presume El gobierno De Andrés Manuel López Obrador A través de la Secretaría Del Bienestar El estado cayó Un lugar En el índice De desarrollo social En el país Pues Veracruz Al cerrar el 2020 Ocupó el lugar 29 De 32 estados Solo por encima De Oaxaca Y de Chiapas Mientras que el puntaje Nacional promedio De progreso social Fue del 67% Veracruz No pudo alcanzar Siquiera esta cifra Pues se quedó En el 62% Chiapas Con el 60 Y Oaxaca Con el 59% Lo que demuestra Que el gobierno Fallido De Cuitláhuac García No ha beneficiado En nada A los más desprotegidos En el estado De Veracruz Cuyas cifras Sobrepasan ya Los 4 millones De personas Que viven En pobreza Y pobreza Entonces De abajo Para arriba Estamos En el tercer lugar Nunca habíamos Estado así No Haya vergüenza Con Cuitláhuac García Cómo es posible Que estemos así Y seguimos Para todos ustedes En la mesa roja Vamos con la siguiente En otra Pan Pri Y PRD Sacan humo blanco En candidaturas Locales De última hora Se sabe que La alianza Conformada Por el Pan Pri PRD Tiene definidas Las candidaturas A las diputaciones Locales Las 30 En el estado De Veracruz De cara Al proceso Electoral Del 6 de junio Del mismo modo Tienen un avance Significativo En el tema De las alcaldías Donde irán En alianzas Al seleccionar Ya varios municipios Donde irán Y que Partido político Va a encabezar La candidatura Pues esta es la tabla Que se mostró El día de hoy Fue un Un informe Que nos lograron pasar Y bueno Pues ahí podemos ver Que distrito Le corresponde En la primera columna Puede ver Al Pan En Panuco Tantoyuca Pan Álamo Pan Martínez de la Torre Pan Mizantla Pan Jalapa Rural Pan Coatepec Pan Boca del Río Medellín Guatusco Córdoba Orizaba Zongolibca Cozamaluapan Veracruz 1 y Veracruz 2 También para el Pan Y en la otra Y esas son diputaciones Esas son diputaciones Locales Y El PRD Así es En Tuxpan Papantla Jalapa Urbano Camerino Zeta Mendoza Cayucan Y Coatzacoalcos Urbano Mientras tanto El PRI Le toca Poza Rica Perote Emiliano Zapata Santiago Tuxtla San Andrés Tuxtla Cozoleacaque Minatitlán Y Coatzacoalcosur Y aquí está En el caso Bueno eso es Diputaciones Locales Y en el caso De las alcaldías Pues ahí podemos ver En la primera columna Que le corresponde Al Pan Le corresponde Medellín Medellín Tezonapa Tepecintla Minatitlán Cuatepec Cuitláhuac Sosocolco Jaltipan Naranjo Zamatlán Lerdo De Tejada Osuluama También Le corresponde Fabio Altamirano Cotastla Cozautlán De Carvajal Chiconquiaco Chiconquiaco Tlapacoyan Las Choapas Las Choapas En la segunda Es Y en la tercera Es PRD Le toca Tihuatlán Guayacocotla Coatzintla Papantla Ixcuatlancillo Mariana Escobedo Catemaco Chicontepec Mecayapan Apasapan Yecuatla Jesús Carranza Tlacolulan Tecixtepec Izguatlán Del Sureste Tlacuitepec De Mejía Juchique De Ferrer Y Camerino Zeta Mendoza Bueno Los más pequeñitos Hay que decirle Tocaron Al PRD Si Y te digo Realmente son Los que Tuvieron mayor votación En la última elección Y algunos son los que están Ahí pendientes todavía Pero bueno Ya la mayoría Ya están definidos Por lo menos Las diputaciones locales Ya están definidas A quien le corresponde Cada una Bueno pues Ya de ahí Por otro lado O A quien Van a llevar De contrincantes Pues la mayoría Van a ser De morena ¿Verdad? Si Unos cuantitos Van a llevar El nombre Del partido verde Nada más Para cumplir Con la cuota Pero aquí En el estado De Veracruz Entonces La alianza No va completa Porque el PT Se deslindó Completamente Así es Ya no van a tener Ninguna candidatura Vacunan contra el COVID A personal administrativo En Papantla Y no al de primera línea Gracias a Pepe Simbrón Por la información Así es Dos noticias Para los lectores De Pepe Simbrón Una buena Y la otra mala La buena Es que desde hoy Por la mañana Personal del hospital Civil de Papantla Ya está siendo Vacunado En Tuxpan Veracruz La mala es que Desobedeciendo Las órdenes Presidenciales De que primero Deben vacunar A médicos y enfermeras Quienes son los más Expuestos La directora del hospital Doctora Mabel Arriaga Ortiz Elaboró una lista En la que dejó fuera Varios médicos y enfermeras Incluso Algunos que laboran En el área del módulo De COVID Para darle preferencia A empleados administrativos Que nada tienen que ver Con alguna cercanía Con los pacientes Y desde la tarde de ayer Se dio a conocer La lista del personal Con derecho a recibir La inmediata vacuna Y grande fue la sorpresa De médicos y enfermeras Que quedaron fuera Y que son quienes Diariamente tienen contacto Con las personas Que tienen COVID La directora y la administradora Son quienes Encabezaron la lista Seguidas de las secretarias Archivistas Contadoras Trabajadores sociales Almacenistas Encargados de farmacia Y hasta el jefe De mantenimiento Francisco Botello Quienes mantienen Una muy cercana relación Con la directora Y que son los que No tienen ningún contacto Con los pacientes Y después de este grupo Aparecen algunos médicos Y enfermeras Mientras que el resto Fue dejado fuera De la jugada Por todos lados Del país Se está pasando Lo mismo Lo mismo Como el presidente Está diciendo Que no Deben saltarse la fila Que no deben Pero bueno Eso dice la cabeza Es otra Pero las patas Hacen otra cosa Así es La caricatura Del día de hoy Gracias Arrapé Por la salud De los votos Mira tenemos ahí Al bronco Con la vacuna rusa Buscamos Partirle La matrushka Al COVID No A la 4T Le quieran ganar El brinco A López Obrador Con la vacuna rusa De Sputnik Y en el caso De que se permita Bueno pues ya hay Personas que Pudieran ser el enlace Hace rato en el programa De Pepe Cárdenas En Radio Fórmula Cosío No recuerdo el nombre De ese empresario Miguel Ángel Cosío Miguel Ángel Cosío Este Habló de que ya Va a firmar El contrato Con Un fideicomiso Del Estado de Nuevo León Para Venderle Dos millones De vacunas Así es La entrega sería De 500 mil Por semana Durante las cuatro semanas De Febrero Entonces Pues si hay Si aquí el problema Es que yo no creo Que Como se quiere Manejar este tema Yo no creo Que la Secretaría De Salud Vaya A dar la autorización De que la vacuna Sputnik Entre A México Porque le estarían Ganando el brinco Precisamente A su patrón A López Obrador Y como esto ya es Un tema Político Y no de salud Pues bueno Va a estar medio complicado Pero hoy dijo Que se les va a permitir Que se les va a permitir Ya sea Comprarla Y venderla Mientras tengan El permiso De la Secretaría De Salud Y ese Yo no creo Que se los vayan a dar Porque aparte Acuérdate que Estados Unidos Le pidió A México Darle preferencia A las otras vacunas Porque Rusia Le ganó el brinco Pero Ya se fue Trump Ya se fue El amigo Del presidente López Obrador Y llega Biden Vamos a ver Vamos a ver Yo sé que va A representar Los intereses De Estados Unidos Biden también Pero no va a ser La misma presión Esperemos Que no sea así Que sea peor Yo creo Regresamos Gracias a todos Por seguir En esta transmisión De La Mesa Roja Raúl Cuellar Un abrazo Para mis amigos De La Mesa Roja Buenas noches Saludos también Para ti Raúl Gracias Tony Hernández Un saludo Para los conductores De La Mesa Roja Desde Orizaba Pueblo Mágico Fuerte abrazo Tony Anthony Hernández Yo le digo Tony Tiene varios nombres Tony Antonio Tony Anthony Ah si Pues todos van Sobre su misma Línea No hay problema ¿Verdad? Dice La Mesa de Socorro Caradona Buenas noches Dice Que feo Pobres Está Que Dice Aquí Aquí estaba diciendo Algo Que siempre le ha caído mal Ese señor Refiriéndose Dice Ese señor Nunca me ha gustado En referencia a Vicente Fernández Que le estaba Que le estaba Tocando En la garra En la tecla Cristal aparece Buenas noches Un saludito a la distancia Excelente Programa Y dice Que Como Voy a creer Que la chica No esté sintiendo Que la están agarrando Claro De que estaba De que sintió 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 Bien Y se quedó Seriecita Como Que diría Me está tocando Don Vicente Don Vicente Que orgullo Don Vicente Híjole Arturo Honorio El licenciado Y maestro Dice Autobuses En Eucalpan Hasta el gorro De gente Sin cubrebocas Considero Que el respeto Es recíproco Va Del oficial Para los Pasajeros Y de los pasajeros Hacia el oficial No hay razón Para Gritarse Tonterías Ligarau No se escucha Se escucha Más La música Que tu voz No sé A qué música Será la música De fondo Si es la música De fondo Los pasajeros Digo Porque pues Usted También veo El que le mueve Ahí Ya anda Anda chocheando Puede ser Puede ser Anda chocheando Yo escucho Ahorita le puse Y escuché bien Que el dolor De la asiática Que no sé qué Que no sé Ay Hoy es lunes No puedo ir a trabajar Porque amanecí mal La edad La edad La edad Si así dice Así es Así es No es tan Están ecualizando Bien Pues si maestro Arturo Honorio Dice Van a tener que repetir Todo lo que dijeron De Vicente Fernández Solo alcancé a escuchar Que Araujo dijo Que estaba Muy bien Y que Vicente Tiene su corazoncito Que para qué Lo criticamos Tanto Ah Entonces el audio De Es la música Del Del Tiktok Del video Del tiktok Cuando estaba atrás Se les olvidó Quitar El sonido Eso fue Ya ahí llegamos A la A la respuesta Gracias Que hable Obrador Cuando trabaje Cuando trabaja De cuando Trabajó En el PRI Y en el PRD Pues si No de eso Lo que estuvo Muy chistoso Y que no vimos En esta semana Aquí Fue el Este Spot Que sacó Morena Hablando del 88 Del fraude Del 88 Del 88 Sacaron a todos Menos al que Hizo todo Que fue Bartlett El director De la comisión Federal Amiguísimo Y entonces De la 4T Y entonces Se le olvidó Se les olvidó Pues Esos ya son actos De pasarse De brutos Si Pero Vamos a ver Si la gente Lo entiende igual Ojalá lo entienda igual Todo está bien Audio y video Desde Orizaba Nos dice Antony Hernández Si nada más Fue en el video De Vicente Fernández Dice Como voy a Creer que la chica No sienta Que le están agarrando La bubi Pues Pues no sintió Se puso nerviosa Quien sabe Quien sabía Mejor vámonos A las policiacas De la mesa roja Hoy iniciamos En Mariano Escobedo Allá ejecutan A un comandante De la policía Y a otra persona Ubicados A la entrada Del municipio De Mariano Escobedo Esto en los límites Con Esguatlancillo En donde El día de hoy Hace unos minutos Se registró Un enfrentamiento Según Los primeros reportes Entre elementos De las fuerzas De seguridad Estatal Y presuntos Delincuentes Quienes Pues agredieron A balazos A personal Repito De la policía Estatal Mismos que repelieron La agresión Y pues hasta el momento Extraoficialmente El saldo De este Enfrentamiento Es de una persona Abatida Un presunto Delincuente Y Pues esta Movilización Que se está Bienvenidos al podcast De Notimex PR Las policiacas De la mesa roja Hoy iniciamos En Mariano Escobedo Allá ejecutan A un comandante De la policía Y a otra persona Así es Este viernes Por la tarde Se reportó Una balacera En donde presuntamente Habría sido ejecutado El segundo comandante De la policía Un hombre más Habría sido abatido En la zona ejidal De este municipio A unas cuantas cuadras Del palacio municipal Esto al repeler La agresión Ya que con el apoyo De otros elementos Los oficiales Habrían logrado Abatir a uno De los agresores Conocido Como el diablo Según los primeros Reportes Que se han dado Cuitláhuac García Desaparece La policía De tres valles El gobierno De Veracruz Desaparece La policía Municipal De tres valles Y deja La seguridad De la población A la policía Estatal Y fuerza civil Informaron Medios locales Se dio a conocer El mediodía De este viernes Que los elementos Municipales Fueron desarmados Y posteriormente Iniciaron su traslado A la capital Del estado Sin que se conozca El motivo O que pasará Con ellos Aunque trascendió Que podría ser Sometidos A exámenes De control Y de confianza Enfrentamiento Entre policías Y robatrenes Y robatrenes En Aculcingo Momentos De auxilio Se pusieron A disposición Y junto Con pescadores Determinaron La salida De cuatro Embarcaciones Por seguridad Obteniendo Resultados Favorables Al encontrar Al encontrar La embarcación Con su Tripulante A salvo Dentro De mar Abierto Señalando Que tuvo Un desperfecto Mecánico En el motor Y por eso No pudo Regresar Vamos Vamos a continuar Vamos a continuar Con más Y ahora Dejan Ejecutado Emparador De Cuitlagua Así es De dos disparos Fue ejecutado Un hombre De aproximadamente Cuarenta años De edad En la autopista Córdoba Veracruz A la altura Del kilómetro Veintidós Allí en Cuitlagua Y de acuerdo Con el reporte Alrededor De las nueve De la noche Sujetos armados Llegaron A un local De comida Y le dispararon A este individuo Identificado Posteriormente Como Reinaldo T De cuarenta años De edad Muere un hombre Baleado En Martínez De la Torre En la sala De urgencias Del hospital Regional Manuela Avila Camacho Perdió la vida Una persona Baleada Sobre el boulevard Magisterial De la colonia Vistahermosa A pesar De la pronta Respuesta Por parte De los cuerpos De emergencia Se trata De Lorenzo Valentín De treinta y dos Años de edad Quien tenía Su domicilio En la calle San Andrés De la colonia Chapultepec Los sangrientos Sucesos Fueron cuando Esa persona Se encontraba En la colonia Vistahermosa A un lado De su automóvil Y sujetos armados Le dispararon Con un arma De grueso Calibre En la cabeza Y en el brazo Para darse A la fuga Posteriormente Hasta aquí El podcast De Notimex PR Las policiacas De la mesa roja Bueno pues es la hora Del clima Y Toño Está listo Para entregarle Esta noticia Pues esta noche Y madrugada El frente frío Número 31 Va a ingresar Al noreste De México El nuevo Frente frío Número 31 Va a ingresar Sobre el noreste De México Interaccionando Con una Inestabilidad En la atmósfera Generando chubascos Y lluvias Aisladas Con vientos De hasta 70 kilómetros Por hora En la zona De Baja California Y para mañana Sábado El frente frío Con esta interacción Pues va a generar Una corriente De chorro Y se va a sumar A la séptima Tormenta Invernal De la temporada En el noreste De México También generando Pues lluvias Y una temperatura Muy baja En la mayor parte De la república El pronóstico De lluvias Para mañana 23 de enero Es de chubascos Con lluvias puntuales En Baja California Intervalos de chubascos En Sonora Y lluvias aisladas En Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Puebla Guerrero Oaxaca Veracruz Y Chiapas Posible caída De nieve O agua nieve En la Sierra Norte De Baja California Y el pronóstico De temperaturas mínimas Para mañana 23 de enero Es de menos 10 grados centígrados En Baja California Sonora Chihuahua Y Durango De menos 5 grados centígrados Con heladas En Zacatecas Hidalgo Estado de México Puebla Y Tlaxcala Y de 0 grados centígrados En Coahuila Nuevo León Aguascalientes Michoacán Y Veracruz El pronóstico De temperaturas máximas De 35 A 40 grados centígrados En Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Y Estado de México Y viento Y oleaje Para mañana 23 de enero Hasta 80 kilómetros por hora Y tolvaneras En Chihuahua Y Durango Y de 60 kilómetros por hora En Baja California Sonora Zacatecas Campeche Y Yucatán Así que dependiendo De sus actividades Pues se le recomienda Que guarde sus precauciones Bueno pues Dice Como voy a creer Que la muchacha No sentía la mano Pues es que también Yo creo que con El transcurso Del tiempo Y con la gran experiencia Que tiene El señor Vicente Fernández Pues Puede hacer Actos Que no necesariamente Son reportados Oye pero Pero fíjate que Algo que noté Es que todas 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 las fotografías Que filtraron Es la misma pose Las pone del mismo lado Con la misma mano Con la misma mano Pues sí Y en la misma foto O sea es exactamente Claro Ya lo tiene bien Bien Por eso digo De la experiencia Así es Así es Así es Cuitláhuac García Ha chingado Dice Y yo que pensé Que ese inepto Ya no era gobernador Pues qué ha hecho En todo ese tiempo No se ven obras Acciones de gobierno No hay empleo La inseguridad ha aumentado Considerablemente Otro inepto más Pues así es Este Licenciado y maestro Arturo Honorio Ramírez Y Su otro comentario Twitter es una empresa privada Si AMLO quiere Que se acepte Lo que quiera decir Que pague una publicidad Un paranoico Un panorámico O una publicidad O un artículo En algún periódico Y aún así Tiene que sujetarse A las normas Y leyes De este país Raúl Cuellar Dice Gracias señor Antonio Por dar El estado Del tiempo Hey Tú eres señor Antonio Qué marido Por eso Te están agradeciendo Que hayas Muchas gracias por verlo Gracias Muchas gracias Está en el programa Está jugando ahí Con el ¿Cómo son ustedes Con don Vicente Fernández Es la misma mano La misma posición Pero Pasó Porque ese señor Debe tener Mal de Parkinson No Ahí si no Le tiembla la mano Y es que No le tiembla la mano Bien firme Bien firme ¿Cuándo? Y saben dónde ¿Dónde? ¿Y con quién? ¿Cómo y cuándo? Porque ya Antes de eso Sí porque a la señora La corrió para allá Bueno A la que se trajo Fue a la hija Pero antes de eso Ya hubo el coqueteo Ya hubo el beso Ya Y ya cuando le toman la foto Y entonces Pero pues como lo hace así De cierta manera Informal Eh Donde su Mano Queda ahí Justo Claro Ay perdón Si es que no me di cuenta Así es Así es Perdón chamaquita Discúlpame No hacen No hacen nada Nuestro gobierno No arregla las calles En Jalapa No hacen nada Pero en este caso Pues es en cuanto Sería Al gobierno De De Jalapa ¿No? Así es De Jalapa El gobierno municipal ¿Y qué más tenemos Toño? Ya nada Pues estamos llegando A la parte final De la mesa roja Del día de hoy Gracias a todos ustedes Por haber seguido Esta transmisión Hoy es viernes Ya nos vamos A descansar A disfrutar Yo Yo me voy a ir Este Fin de semana A A la recámara Que no Que no ocupas ¿Sí? Digo para cambiar De Sí claro De aires De aires De panorama De aires Pero hay que permanecer Estamos en la Eso de que ha dicho Y ya ha dicho López Obrador De que ya pasamos Lo peor Que ya vencimos La pandemia Que ya Son mentiras Las cifras No mienten Y son cifras Dadas a conocer Por ellos mismos La peor fase Que tenemos Del coronavirus Apenas empieza Te imaginas ¿Te imaginas? ¿Qué cosas ha de agarrar El hijo de don Vicente El famoso Alejandro Fernández? No quieren imaginarme Este Arturo Honorio Pues Qué buena Reflexión Pero sabes Que Este Pues yo celebro Que don Vicente Pues no Tenga Que agarre eso No tenga El tipo De aficiones De su hijo Que dicen Dicen Que tiene su hijo ¿Verdad? Es un macho Fíjate que a mí me contó algo Una persona Y le creo Porque dice En el estadio De Los tecos De la universidad De Guadalajara Ahí estaba Alejandro Fernández Con el hijo Del dueño Con este ¿Qué es? Sería Alejandro Leaño Dándose unos besotes En un palo Está bien Está bien Pues Y yo Quien lo dijo Quien lo dijo Este Claro Tiene canas Y Y eso quiere Que son de Dicen que los que tienen canas Son de respeto Son de respeto Yo ya quiero que me salgan Mis canas también Para que digan Que soy de De respeto Que empiecen a creer algo De respeto ¿Verdad? Bueno se despide de ustedes Toño del Valle Pues agradecerles Que hayan estado con nosotros Y recordarles Como cada noche El teléfono del WhatsApp El 182 117 0082 Cualquier información Video Fotografía Ahí nos lo puede enviar Y con gusto Lo transmitimos A través de nuestras plataformas Y si quieres ser parte Del grupo de noticias Vía WhatsApp Nos manda un mensaje Con la palabra alta Y lo incluimos Con mucho gusto Igual Igual en Telegram También Nos puede mandar un mensaje Y ahí lo incluimos Y si tenemos algo importante Pues nos vamos a conectar En alguna transmisión En vivo Si no Nos vamos a ver aquí El día de mañana Por Facebook Live En la mesa roja Y más tarde Nos encuentra En YouTube Como es noticia Que pasen muy buenas Noches Y nos vemos El lunes Estaba yo diciendo Que el mañana No No, no Dijiste que mañana No Dijiste que el lunes El lunes Dijiste bien Nada más que ya se te olvidan Las cosas Estoy quedando loco Ya No te preocupes Raúl Cuellar Dios Los cuide mucho Saludos y buenas noches Gracias Pues a ti A ti Y a todos quienes ven La mesa roja También A los que no No A los que no Pues no Porque pues Que se chinguen Para que no nos ven Y es que Diosito también Sí No es para todos Como dicen O sea Tienes que ir No para que te toque Claro Si no Si no Mientras no les toque Como Tocaron a la Muchachita esta Al Vicente Al rato que vea A los noticieros estelares De la televisión Usted podrá decir De esto ya me informaron En la mesa roja